Bajo la luna y bajo el sol, no estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo y todo parece corrupto No creo en el que vendió sus ideales pa' ser un producto No estamos creyendo en Jansdaw en Matón No estamos creyendo en Batboy de cartón No estamos creyendo en cada religión No estamos creyendo en manipulación Sahuigofinem, pa' quemar a cada violador a Ben Pa' quemar al pederasta y al maltratador a Ben Pa' quemar al que experimenta con animal a Ben No creer en este mal y hacer el bien Sahuigofinem, atiende, casi todos mienten No estamos creyendo en alcalde ni presidente No estamos creyendo en los que prenden a su pueblo y a su gente No estamos creyendo en delincuentes Sahuigofinem, no estamos creyendo en el hambre No estamos creyendo en el negocio de diamantes No estamos creyendo en explotar y maltratar al inmigrante No estamos creyendo que el no aguante We go feed em No creo en em, no creo en leyes No creo en em, digo no creo en reyes No creo en nada que me diga la gente mentiras Codicia, egoísmo, lo mismo de casi siempre No, no creo, no creo en mísero y feo Trofeo el peor orfeo Ves la miseria que al hombre rodeo No creo más que en agua, fuego, tierra y aire No creo en guerra, ya no estoy creyendo en nadie Yeah, yeah, tanta mentira en el mundo Que no me fío del rumbo Que toma el coma profundo, segundo a segundo Se hunde natura, mas no encuentro cura La dura rotura del puto, infame sistema rotundo Segundo plano, nada es en vano Soy yo el reclamo, la voz del barrio El mundo al que amo, nos llamo Hermano, la libertad así me ayuda Ya que no creo en Selassie, Cristo, Jehová, ni Buda Bajo la luna y bajo el sol No estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo y todo parece corrupto No creo en el que vendió sus ideales pa' ser un producto Bajo la luna y bajo el sol No estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo en lo que no parece justo Si no crees que nada más fácil será para evitar el susto No creo en globalización, ni en civilización Tengo la sensación de que todo es invención Con montones de mentiras crean ilusión Una mención especial pa' la televisión Sé que ya no hay opción, ni más atrás Demasiada maldad, la musla Atrás de un antipaz de lo que oigo a diario Creo la mitad, vivo y despivo buscando la verdad Por eso canto, canto, canto Para que la gente sepa que no me están engañando Si quieres sigue tu arrebaño, con eso no me apaño Ya me contarás en unos años, cuando comencen los daños Adelanto yo, que no estamos creyendo en algo Ni en los diarios, ni en las radios, ni en su promoción No creo que nadie en este mundo tenga la razón Ni Carty, ni Rapsus, ni Swamp, Falla Boy No creo en Boca, Reblin, Blink, ni de Calibre No estamos creyendo en el que no deje ser libre No creo en líderes y no creo en el rey Creo en Carty, creo en Falla Boy, creo en Rapsus Grey Y la verdad, creo que están pa' allá Y de eso he venido a hablarte con el Swamp, Falla No creo en lo que dice pantalla Palabara en la palabra cara al más allá Que no haga aunque me confunda Creeré en su tumba y créeme que la de profunda Si mi noción se secunda Te aseguro que hablaremos de una realidad rotunda Óyeme Swamp, porque va tan mal el mundo No lo sé Rapsus, andas perdido y sin rumbo Tú sabes quién se pone chungo el asunto No sé qué pasará, siempre me lo pregunto Bajo la luna y bajo el sol No estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo y todo parece corrupto No creo en el que vendió sus ideales pa' ser un producto Bajo la luna y bajo el sol No estamos creyendo en su sistema de control No estamos creyendo en lo que no parece justo Si no crees que nada más fácil será para evitar el susto This is Rapsus Clay You know, el Chico de Fuego Cartier Nene Yo ya di Cobra Studio Madrid, Zaragoza Yes, Lion ¡Aua! 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 Gracias por ver el video.